En definitiva, una gran bendición formar parte de este fondo. Es una gran ventana a oportunidades y gracias a ese apoyo hemos sido beneficiados de varios financiamientos por acá. Acudimos al fondo e inmediatamente nos abrieron las puertas y nos otorgaron un financiamiento. Ahorita contamos con un vehículo del año y eso solo, solo lo podríamos hacer por el fondo.